Hola, bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. Hoy vamos a ver cómo reparar la patilla rota de un faro mediante soldadura. Esta misma operación puede realizarse para reparar uniones o sujeciones de otro tipo de piezas, como pueden ser rejillas o paragolpes. Es frecuente que en un accidente los faros resulten dañados. Su elevado coste hace muy interesante su reparación, pero tenemos que indicar que si el faro tiene rota la carcasa o la lente no debemos de repararlo. Aquí veremos con la ayuda de Alberto la reparación de una patilla rota utilizando el sistema de soldadura, mediante el cual se restituyen las propiedades técnicas originales. En primer lugar se realizará la identificación del material plástico de la carcasa mediante la interpretación del código marcado. Son las siglas que se encuentran entre estos símbolos. Mayor que y menor que. La gran mayoría de las carcasas de faros están fabricadas con polipropileno como material base, al que se le ha añadido talco como carga de un 20 a un 40%, por lo que al tratarse de un termoplástico, su reparación es posible mediante soldadura. A partir de esta identificación se selecciona la varilla de aportación del mismo material, polipropileno, y la temperatura adecuada para soldar, ya que no todos los polímeros deben soldarse a la misma temperatura. En esta tabla vemos como el polipropileno precisa una temperatura de 300 grados centígrados, que regularemos en el soplete de aire caliente según las tablas del propio equipo y dependiendo de la boquilla o tobera a emplear. Comenzamos el proceso de reparación con la limpieza de la zona para eliminar el polvo, grasa o barro que pueda llevar la pieza. A continuación, con una fresa con forma cónica, realizamos un biselado en nube a 90 grados a lo largo de los bordes a unir y por ambas caras. Después, limpiamos para eliminar los restos de material. Conectamos el soplete de aire caliente para que vaya alcanzando la temperatura marcada y colocamos la tobera en forma de cuña. Alineamos la patilla en su posición correcta y pasamos la tobera en forma de cuña a lo largo de los bordes por ambas caras para realizar una primera línea de ensamblaje que mantendrá unidos los bordes y servirá de base para la aplicación de la varilla de aportación. Después, preparar la varilla realizando un corte oblicuo en un extremo y rascando la superficie. Retiramos la tobera en forma de cuña y acercamos la varilla al inicio de la unión de la patilla por una cara, calentando con el soplete tanto la varilla como el material en la unión de la patilla, de manera que alcancen al mismo tiempo el estado pastoso que permita su unión. Conforme se van ablandando ambos materiales, vamos guiando la varilla a lo largo de la unión ejerciendo presión en sentido vertical, manteniendo aproximadamente 80 o 90 grados de inclinación de la varilla respecto de la superficie de la pieza. Completada la unión, dejamos enfriar y cortamos la varilla sobrante. Por último, con una fresa con forma cónica eliminamos el material sobrante, pero únicamente aquel que impida el correcto montaje del faro, puesto que si eliminamos demasiado material, menor resistencia tendrá la unión. Una vez comprobado que el faro encaja perfectamente en su alojamiento, se da por concluida la reparación. Actualmente son varios los fabricantes de vehículos que disponen de kits de reparación de faros específicos para cada modelo, que incluyen tornillos y patillas para que puedan ser sustituidos de forma rápida y sencilla. Hasta aquí el vídeo de hoy. En la próxima entrega veremos los componentes de un equipo de soldadura MIGMAG. ¡Hasta luego! ¡Gracias!